Hoy vamos a hablar de la ecografía del segundo trimestre, la llamada eco 20, que la llamamos así por las semanas en las que se realiza. Es una ecografía muy importante, ya que probablemente la más de todo el embarazo, ya que en ella vamos a descartar las principales malformaciones fetales. Es la ecografía en la que podemos visualizar correctamente todos los órganos del bebé. Como decía, a esta ecografía la llamamos eco 20 normalmente, porque la solemos realizar en torno a la semana 20, aunque es correcto realizarlo entre la semana 18 y la semana 22 de gestación. Para esta ecografía, con todos los objetivos que veremos a continuación, se necesita un tiempo determinado, que normalmente, dependiendo del centro, va a oscilar entre los 20 y los 30 minutos de exploración ecográfica. La vía de la ecografía será fundamentalmente abdominal. La mayoría de las veces podremos hacer la ecografía sin ningún problema de manera completa por esta vía, aunque en algunos casos puede ser necesario complementar con vía transvaginal, dependiendo de la posición del feto, para poder estimar algunos parámetros mejor. Bueno, vamos a ver cada uno de los parámetros que vamos a identificar y estudiar en esta ecografía del segundo trimestre. En primer lugar, valoraremos la cabeza fetal, viendo su tamaño, haciendo una medida de diámetro biparietal y de la circunferencia craneal, la integridad del cráneo a nivel óseo, todas las estructuras cerebrales, que es un estudio que requiere bastante, bastante dedicación, así como los ventrículos. A nivel de cara y cuello, también exploraremos correctamente las órbitas y los cristalinos de los ojos, la integridad de los labios, el hueso nasal, todos los huesos de la cara y a nivel de cuello valoraremos si existe alguna anomalía cervical, así como el estudio si procede del pliegue nucal. A nivel de la columna vertebral, como vemos en esta imagen, valoraremos toda su integridad, la alineación correcta de las vértebras, así como la integridad de la piel también. A nivel torácico, también nos detendremos mucho tiempo en el estudio del corazón fetal y de su correcta anatomía y fisiología, así como la salida de los grandes vasos, la aorta, la cava, las venas pulmonares, etc. También evaluaremos las costillas, los pulmones y la línea diafragmática. A nivel del abdomen, haremos una evaluación de todos los órganos, el estómago, hígado, vesícula, intestinos, etc. También haremos una evaluación de la inserción del cordón y de la integridad de la pared abdominal. A nivel de extremidades, comprobaremos los tres segmentos, es decir, por ejemplo, en el brazo, el hombro, brazo y mano, y en el pie, muslo, pierna y pie, de los cuatro miembros, los dos brazos, que son los miembros superiores, y las dos piernas, que son los miembros inferiores. También haremos una evaluación, por último, de los anejos, que llamamos, es decir, la placenta, viendo su ubicación y su correcta ecostructura, así como un estudio del cordón umbilical, nuevamente, como hicimos ya en el primer trimestre, para valorar los vasos y posibles anomalías en su inserción, así como la cantidad de líquido amniótico. Por último, será la ecografía, si no lo hemos visto antes, en la que definitivamente veremos el sexo fetal. Podemos ver el tipo de sexo y también, por supuesto, si hubiese alguna anomalía. Es verdad que muchos de estos parámetros ya los hemos podido evaluar en la ecografía del primer trimestre, porque, como dijimos, cada vez los equipos, las máquinas son mejores y podemos visualizar mejor todo este tipo de órganos, pero es verdad que esta ecografía va a ser en la que los órganos adquieran un tamaño suficiente y una morfología adecuada para su correcta y definitiva valoración. También es cierto que, o bien por alguna condición concreta, o bien por el tipo de protocolo, por ejemplo, nosotros, muchas veces se hace también una ecografía en la semana 16 aproximadamente, es decir, una eco intermedia entre la 12 y la 20. A nosotros nos gusta hacer esa evaluación porque nos parece que entre la 12 y la 20, que son semanas en las que todavía la mayoría de las veces no se notan los movimientos fetales, no está de más hacer una pequeña evaluación entre medias. Dicho lo cual, como decíamos, esta ecografía va a ser la fundamental del embarazo junto a la ecografía del primer trimestre y tras ella podremos decir con bastante certeza que el feto está carente de cualquier tipo de malformación. Bueno, espero que este vídeo os haya sido útil para ver esta ecografía del segundo trimestre, que recordemos la haremos en torno a la semana 20, durante 20-30 minutos por vía abdominal y en ella evaluaremos todos los órganos para poder descartar las principales malformaciones fetales. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.